amigos buenos días aquí en finca otro día más de trabajo en la finca fumigando la maleza para que se seque y el terreno esté limpiecito para la hora de sembrar no haya maleza miren ya que no quiere llover ayer entró la canícula y dicen que cuando entra sin agua quiere decir que se va a llevar todo un mes sin llover ojalá que no sea así verdad que dios primeramente dios nos mande agua porque si la verdad la necesitamos no sabemos el por qué verdad este este tan seco ahora este año que no ha querido llover no ay allá estaba la cubra miren esta es la manera de fumigar una bomba tipo mochila se cuelga al hombro como una mochila se le pone agua con líquido y ya se va fumigando de esa manera se fumiga ahí va ahí va para allá se fumiga ando por donde no por donde da la el líquido y no es bueno respirarlo de de cerca miren no ha llovido mucho pero este la maleza con el puro sereno o con poquito que le caiga esa no necesita de mucha agua y este rápido crece más sin embargo al sembrar el maíz pues el maíz si necesita de mucha agua requiere de mucha agua es por eso que no hemos sembrado porque no queremos verdad que este que no crezca que no nazca el maíz que no nazca esa es la forma porque porque no hay agua porque no llueve entonces este pero si combatir la maleza porque si no lo hacemos de esta manera pues no este va a estar limpio el terreno para cuando llueva ya se empiece a sembrar miren ya ahí los manguitos como ven necesitan ya agua que llueva para que se sigan nutriendo y sigan creciendo todos los arbolitos de de mango así ahorita se van a a fumigar todo este espacio han de ser aproximadamente unos 200 metros cuadrados no más unos 500 a 400 metros cuadrados ahí ese espacio donde vas a estar fumigando está grande verdad está grandecito pues no mucho pero sí allá anda también el sobrino es el que nos ayuda ya que las personas que hemos buscado no no han podido venir a hacer este trabajo miren ahí está Bel la burrita Bel ahí está es traviesa es igual que Eugenio nos sigue cuando venimos aquí en la camioneta bajando nos sigue en la camioneta igual que Eugenio igualito el Eugenio está allá miren donde anda Eugenio ahí atrás del árbol y aquí está Brisa y la burrita Bel está comiendo o sea no desaprovecha cada minuto que que es hora de comer ella ella come así miren se va a sembrar todo ese espacio todo así hasta allá hasta allá hasta allá hasta arriba se va a sembrar todo ese espacio hasta allá y después de esa de esa de esos árboles allá hay un espacio donde se va a sembrar maíz y luego se va a sembrar todo esto de aquí primeramente Dios que llueva porque es lo que estamos esperando que llueva y también se va a sembrar acá este espacio de acá todo eso lo mismo que se sembró desde el año pasado todo eso entre los mangos todo eso está allá arriba allá atrás de las palmas y aquí atrás de estas palmas ese espacio ahí que se vea ahí todo eso se va a sembrar todo eso miren los mangos los mangos miren ya casi la mayoría están floreando miren ahí toda esa parte de abajo todos de esa parte están floreando este mango está floreando casi todos ya están floreando ese que está ahí ya tiene mangos voy a ir a espantar la burra y el burro creo que vengo por el lugar equivocado si me pongo ahí no correr para acá ese pedazo también se va a sembrar toda esa parte de allá de ahí pero ahorita se le va a ir echando líquido por partes miren toda esa parte de acá de arriba miren atrás de la casa allá arriba todos esos mangos están floreando son muchos muchos son los que están floreando ya ya es su tiempo de de dar mango lo único que necesitamos es que que llueva allá en aquella parte alta de allá también toda la mayoría de ahí todos ya están floreando así es que primeramente Dios en este año aunque sea poca pero ya va a empezar a ver cosecha de mango porque ya la mayoría muchos están floreando mucho mango está floreando y hay mucho ahí entre esos que están ahí atrás hay muchos que están floreando y hay muchos que ya tienen muchos mangos ya están este ya tienen nada más estamos esperando que crezcan que den su tamaño que deben de de crecer para cortar allá a lo mejor va a salir como una cajita de mango no mucho pero pues este ya empiezan los mangos a ensayarse ya empiezan a dar y esperamos que en este año haya mango ya aunque sea poco pero pero si primeramente Dios va a ver esperamos que llueva en algunos lugares de la república si está lloviendo muchísimo aquí no ha querido llover en esta parte de aquí pero para la para rumbo o más bien para la la zona de la sierra más arriba de aquí de donde tenemos la finca como a dos horas de aquí dicen que si está lloviendo mucho para allá pero en esa zona donde si está lloviendo bastante ahí en el en el porvenir donde llego en el pueblo del porvenir y hacia arriba donde tenemos las huertitas de café ahí dicen que está lloviendo muchísimo pero ahí no se da el el maíz ahí no siembran el maíz las personas vienen y consiguen otros terrenos por acá abajo donde esté más este haga más calor que es lo que necesita el maíz pero por ahorita pues en estos lugares más bajos de la sierra que si se da el maíz pues no ha querido llover y es por eso que muchos este agricultores todos los que van a sembrar maíz están parados no han sembrado uno que otro como uno o dos de esta parte de donde estamos han sembrado pero la mayoría nadie ha sembrado por lo mismo de que no se arriesgan pues a sembrar porque siembran la siembran el maíz y como no llueve pues hay la posibilidad de que no no nazca dice una señora que se este se coce el maíz porque como la tierra está caliente está seca no tiene humedad no tiene este humedad pues más que nada no 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 este no brota el maíz pues no nace ahí se queda nomás este se se cose y ahí se queda y no nace y en partes que ya está como de unos 10 15 centímetros los que sembraron hace 15 días está un poquito el maíz no hace 15 días ya tiene más o menos como un mes que sembraron cuando empezó la primera lluviecita que cayeron dos tres lluvias la gente sembró ahí abajo de la parte de allá abajo de donde venimos de acá abajo hay dos amigos amistades que sembraron pero su maíz está como de unos 15 centímetros y ahorita hoy precisamente hace 8 días llovió muy poco pero con eso pues fue suficiente para ese maízito que sembraron se 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 este nació y y al otro hace 8 días lo fertilizaron ya había nacido antes de hace 8 días pues tiene como yo creo unos 15 a 20 días que sembraron ese maíz y ya a los 8 días a los 15 días la ya es la primera la primera etapa que se le se fertiliza el maíz estando de unos 10 15 centímetros y ya este pues ya ahí crece lo limpian y ya después cuando antes de que empiece a llenar la la mazorca ya le ponen otra fertilización para que llene toda la mazorca y y se pueda dar el maíz porque pues aquí el maíz verdad eso sí se le si se le si le ponen este fertilizante porque así solo nada más no no se da pues como se debe de dar se da muy pequeña la mazorca que le dicen morquite y no no rinde pues ese ese este ese maíz así es por eso que sí le pone fertilizante todas las personas le ponen ese fertilizante para que crezca y este llene bien la mazorca y allá siguen amigos este fumigando ya van a parte en la parte de acá de de un lado se repartieron el el terreno de un lado está mi esposo y al al otro lado de allá está mi sobrino ellos dos solamente andan haciendo este trabajo el día de hoy día de fumigar la maleza para que no siga creciendo porque si se fijan está pequeña pero miren no le llueve pero miren vean si crece la maleza crece con el puro serenito que cae diario crece miren y allá está eugenio no es bel y brisa eugenio está para allá atrás del otro lado pues aquí aquí me despido de ustedes amigos de este video compartiéndoles esta parte de este día ya terminaron una este bomba y ahorita ya vienen a llenar la otra para seguir fumigando y aquí me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo video que estén bien que la pasen bien saludos a todos y bendiciones adiós así estamos Mostrándoles este espacio de este terreno donde están los mangos. Miren qué grandes están. Ya la mayoría están floreando. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.